Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Said I'm on a sexy, don't ever doubt me Are you still gonna hate when I'm in your Saudi? Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es mal Ganándome en Grammy yo sé que va a doler yo Carita bella pero corro con modestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender ya En esto yo es mi única competencia Ahora duermo en luz y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo ya está la mamá Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo ya está la mamá Dime quién eres tú, estás pendiente de mí No es lo que tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Hablando aún me lo creo Me escuchan en el club Ya nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es mal Ganándome en Grammy yo sé que va a doler yo Carita bella pero corro con modestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender ya En esto soy mi única competencia Ahora voy Manu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow es anormal Ganándome en Grammy yo sé que va a doler yo Carita bella pero corro como bestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender ya En esto soy mi única competencia Ahora voy Manu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow es anormal Ganándome en Grammy yo sé que va a doler yo Carita bella pero corro como bestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender En esto soy mi única competencia Ahora voy Manu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow es anormal Ganándome en Grammy yo sé que va a doler yo Carita bella pero corro como bestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender ya En esto soy mi única competencia Ahora voy Manu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es malo Ganándome en Grammy no sé que va a doler yo Carita bella pero corro como bestia Con esa mala vibra te podemos ver yo Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender ya En esto soy mi única competencia Ahora voy Manu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Esto es para los que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es mal Ganándome en Grammy, yo sé que va a doler yo Carita bella pero corro como bestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piqué que es difícil de entender ya En este sueño es mi única competencia Ahora duele malu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Esto es para los que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es mal Ganando mi Grammy no sé qué va a doler ya Carita bella pero corro con modestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piqué que es difícil de entender ya En este sueño es mi única competencia Ahora duele malu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarás que mi flow ya no es mal Ganándome en Grammy yo sé qué va a doler ya Carita bella pero corro con modestia Con esa mala vibra te podemos ver ya Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piqué que es difícil de entender ya En este sueño es mi única competencia Ahora duele malu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma mami Mami Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Esto es para los que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es mal Ganando mil Grammy no sé que va a doler yo Carita bella pero corro con modestia Con esa mala vibra te podemos ver yo Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete difícil de entender En esto soy mi única competencia Ahora duermo en luz y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, tan pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, tan pendiente de mí Dime quién eres tú, yo soy paloma mami No vine a mami, no vine a mami Dime quién eres tú, tan pendiente de mí Dime quién eres tú, tan pendiente de mí Dime quién eres tú, tan pendiente de mí